Lo que está pasando en la Argentina es el post-populismo, un proceso tremendamente traumático que creo yo que la Argentina, empezando por Mauricio Macri y siguiendo por todos nosotros, los que hayan votado a cualquiera, sobreestimó. Es decir, aquí hubo unos 7 años, 8 años por lo menos, de política bolivariana, de economía bolivariana, de chavismo más o menos explícito, que se detuvo en 2015. Arreglar una economía chavista como la que había, era muy difícil. Quizás el gobierno se equivocó y tenían razón los economistas ortodoxos de decir, bueno, había que hacer un shock de entrada. Yo creo que se hubiera tenido que ir en helicóptero, Macri se hacía todo junto. ¿En aquel momento? En aquel momento, pero tal vez esté equivocado. Es contrafáctico esto, no lo sabemos. Es imposible saber. La pregunta es, ¿quién dijo que no íbamos a sufrir? ¿Quién nos dijo? El primero fue Macri, nos dijo que no iba a sufrir. Bueno. Se equivocó. Dijo la inflación se va en 10 minutos. Disparate. Esto lo arreglamos enseguida. Ahí se equivocó mucho. Yo creo que Macri participa de la magia argentina de que nosotros lo rebotamos rápido, lo arreglamos rápido, todo se arregla rápido. No se arregla nunca rápido. No, claro. Pero nadie está diciendo eso. Nadie dice que los cambios son lentos. Me parece a mí que ellos cometieron muchos errores y que ahora la votación final es una votación que es dramática, porque debería ser una votación que decir, miren, señor, ustedes hicieron algunas cosas bien, otras las hicieron mal, que venga otro, por ahí. Pero claro, el otro quiere plantear un cambio de sistema de vida. Si ya nos obliga no a votar por cómo manejaron la inflación, sino por en qué vida, en qué país queremos vivir, en qué sistema de país. Es brava la cosa, ¿no? No es verosímil que un gobierno que haya dado tantas malas noticias sea reelecto. Y no es verosímil que una mujer que tenga tantas causas judiciales sea reelecto. Las dos cosas son inverosímiles.